Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Hoy tenemos otro episodio de Oxígeno No Incluido Y bueno, como verán ahorita en la pantalla estoy poniendo un resumen súper rápido Porque bueno, darle mantenimiento a esta base ocupa muchos ciclos, ciclos Entonces bueno, los dejo con el video Y bueno, como ya habíamos comentado en esta misión de Oxígeno No Incluido Lo que estamos procurando hacer es ir al espacio Yo lo sé, que es un objetivo que pareciera que me he estado alejando muchísimo de conseguir Pero para ser honesto es que cada vez surge un nuevo problema dentro de la base Por ejemplo hoy un problema que estamos teniendo es la temperatura Como ven, estamos en un lugar muy poco agradable para vivir También como ya les habré comentado de seguro en el video anterior o en otro momento He grabado dos partidas en donde el audio salió mal Salió sencillamente muy mal el audio Y bueno, supongo que ya les habré hecho un pequeño resumen como este Como el sistema de enfriamiento que tenemos Que no nos está, o sea, si ayuda Podemos ver aquí un cambio de temperatura Pero no está siendo suficiente Y es que tenemos que empezar a sacar equipos Aquí yo he separado un poco esto de esto Porque quiero mantener esta zona fría Y de hecho quiero cambiar esa zona a otro lugar Estoy pensando muy seriamente a moverlo por aquí En las zonas bajas Para que tenga un sistema de... Para que aquí esto lo pueda usar como sistema de enfriado También tenemos otro punto Este motor de aquí Que según yo en 14 ciclos comienza una nueva actividad Y esto lo había hecho como un sistema para... Bueno, en el caso de que se llegara a condensar agua Soltar agua y tener este espacio pues disponible Por el momento no sé si vaya a funcionar De hecho algo que tengo que hacer es cubrir este pequeño espacio Cerrarlo lo antes posible Poniendo este bloque aquí Bueno, primero deberíamos sacar lo que hay acá, ¿cierto? Esto es un material que podemos necesitar en caso de emergencia Vamos a ver si alguien viene a limpiarlo rápido Antes de que pasen los 14 ciclos Y por supuesto activar esto Porque esto va a empezar a trabajar Me va a empezar a dar agua Y la intención Yo sé que suena muy extraño que tenga esto Sin un motor de vapor aquí arriba ¿Sabes? Cuando lo digo en voz alta Empieza a tener como sentido esto, ¿eh? Tal vez realmente debería ser un esfuerzo Por intentar sacar todo el aire que está aquí Porque por eso no lo hice así Porque no tiene aire O sea, toda esta zona Es una zona muerta No sé si me explico Es tener que aplicarlo De sacar el aire contaminado que está aquí Para intentar dejar vacío esto Y echarle ganas Para que... Es más demorado Es muy tedioso Pero creo que vale la pena Creo que sí Vamos a intentar sacar el... El aire de esta zona Tendría que mandar a deconstruir esto Lo cual también es... Una molestia No sé, estoy tan tentado a quererlo dejar así Muy tentado Obviamente la temperatura de aquí Nos interesa que siga siendo caliente esta zona Ay no, ¿sabes qué? Disculpa mi campeón Pero creo que voy a pedir que me desconecten todo esto Sí, ¿sabes qué? Bye Vamos a cambiar la batería del lugar Dijimos batería inteligente No puedo hacerlo con lead Lo vamos a tener que hacer con hierro No es que yo quiera hacerlo así Pero sí va a tener que ser, ¿ok? Y obviamente todo esto lo quiero en máxima prioridad También el cable El cable tal vez sí puede ser lead O tal vez no Hierro Y obviamente esta batería Pues me sobra en este lado De hecho, aquí al lado ya podemos poner una batería mejor, ¿eh? Una grande Esas que generan un montón de gasto de energía De esas podemos poner ahí Este Sí, yo sé que tenemos todos esos cables ahí conectados Y tal vez tenga que mantenerlo todavía así ¿Ok? Ok, todavía me alcanza, qué bueno Todo esto a nivel 9 Porque tenemos que vaciar esto pronto Aquí tenemos que sacar todo el aire Y ¿saben qué? Aquí también Porque si no va a ocurrir un gran problema Sí El problema va a ser los gases La ventaja es que Bueno, aquí tengo esta parte de aquí Tan sencillo como Tan sencillo como esto ¡Hey, peces! ¿Puedo mandar a buscar este pez? Sí, yo creo que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el de los huevos? Aquí Perfecto Vamos a Criter Egg Vamos a poner todos los Fry que podamos tener aquí Fry Tropical Eh... Puffet, Peep, Monter, Hartley, Goopy Fry también Todos allá Eh, llegó algo Vamos a checar que tenemos por aquí ¡Ey, cobre! Siempre voy a agradecer el cobre Gracias, gracias Por aquí vamos a sacar el de esta zona Y por aquí tenemos que sacar El de esta zona Aquí tenemos que poner una válvula de aire Ok, tenemos que igual a desmantelar todo esto De hecho la desmantelada es primero Bueno, también tenemos que cerrar esta parte de aquí Y obviamente para que podamos alcanzar esa zona También voy a requerir Construir su... Eh, aquí Perfecto Obviamente le vamos a dar prioridad 9 a esto Y a esto primero Ok Vamos chicos, vamos, 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 vamos Esto, esto ya está a punto de hacer erupción 12 ciclos ¡Uff! ¡Uff! Esto corre, esto corre, esto corre Esto corre como un campeón ¿Qué pasa? ¿Mi? Eh, eh, ¿tú? ¡Ajá! Estás esperando salir ¿Es suficiente con eso? Te es suficiente, muy bien ¡Uff! ¡Qué bueno! Gracias Gracias Muy bien, obsidiana de allá Excelente Yo también voy a requerir que hagas esto de obsidiana ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Oh por Dios No, yo siento que no nos va a dar tiempo chicos Yo siento que no nos va a dar tiempo Ah, aquí lo tendría que hacer Ahí lo voy a hacer de hecho Y vamos a poner Válvula Aquí Tenemos que poner esto aquí Esto, prioridad 9 chicos Prioridad 9 Prioridad 9 Tenemos que ganarle a la A A A A A A esta máquina, ok Y rápido Necesitamos esto Y un cable Uy Qué miedo hacer esto pero Ah Ok No funciona así Eh Supongo que aquí Rápido No, no Tampoco va a funcionar Tenemos que poner una rueda acá Eso es lo que vamos a tener que hacer ¿Cabe una rueda aquí? Sí cabe una rueda Inténtalo por favor Por favor Ustedes pueden, ustedes pueden Solo me falta conectar unos cables Todavía nos queda, todavía nos queda 12 ciclos, 12 ciclos Go, 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 go Y Ahora El sistema El sistema, el sistema, el sistema Tenemos que hacer bucles y demás cosas, ok Eh Hay agua, hay agua Tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Sacar, sacar, sacar Por este lado Podemos sacar por este lado Solo necesitamos una casilla que bloquee Esta puede ser la casilla que bloquee Entonces tenemos que destruir esta cosa también Oye que pase esto O lo dejamos así No sé, mi duda está haciendo nada más que perdamos tiempo Obviamente los materiales aquí no me importan Esta parte de aquí pues Pues en algún momento va a generar agua De hecho Lo podría Exagerar No Lo que pasa es que yo Mando aquí un duplicante A construir una casilla aquí Y listo Se sellan todo esto Y esto lo puedo mandar a destruir Aquí sin embargo Mandar a destruir este espacio de aquí Me genera un problema Porque no puedo sacar Pero podría mandar a destruir acá Y construyo y cierro, ok Entonces podríamos mandar a destruir dos espacios Para empezar sería este Y luego sería este, ok Y la válvula de aire Podría estar perfectamente aquí Excelente Si, me gusta la idea Me gusta la idea Me gusta la idea Entonces sacamos el aire Con presión acá Y conectamos el sistema Vamos a poner un cable momentario Ya sabes que ese cable lo podemos cambiar Por si las moscas No vaya a ser que nos vaya a quebrar esto No, aguantamos con ese feo Vamos chicos Esto tiene que ser prioridad también Yo voy a mandar a construir una vez el muro Uy, se tiene que mandar a cerrar por el otro lado, ¿verdad? Ah, no pasaría nada Vamos, esto, esto primero Tenemos que sacar todo ese aire Nada de aire contaminado ahí Que nos pueda generar un problema Uf, estamos muy cerca de terminar eso ¿Quién iba a creerlo? Vean todo eso que me han dado a construir Y nadie lo va y lo hace Qué decepción Es muy triste eso De aquí todo bien, ¿verdad? Me faltaría ver el del agua Bien, ahí va el petróleo El petróleo sube y toda esta parte de aquí Tiene energía, lo cual me parece excelente Lo único malo es que cuando deje de haber petróleo Y empiece a haber otra clase de cosas Aquí tendremos un problema De hecho, aquí ya tenemos un problema Acero con este material Tendríamos que hacerlo No sé, pero esto le vamos a dar prioridad A 7 Ok No me urge Lo que me urge es acá Esta zona, pequeñitos Esta zona Esto lo quiero a máxima prioridad Trabajando como un campeón Y esto también lo quiero trabajando Así Al 100 Todo este material lo lamento Ahí se va a quedar Tal vez se convierta en otra cosa No lo sé Yo hice mi intento Lo mandé a barrer con 9 Nadie lo vino a hacer Pues ni modos Es más, quedó una escalera aquí Qué horror Bueno, no importa No importa Por favor Que alguien venga a trabajar acá En la rueda No one Obviamente vamos a tener que desmantelar Todos estos tubos Sí Sí, yo creo que sí vamos a tener que mandar a hacer esto Ok Y luego tenemos esta otra parte Ok La de el gas Mandé a hacer esto Queriendo Uff Qué fue eso Qué fue eso Ah, ok, ok Ok, ok, ok Ok Bien Tenemos que sacar todo este gas horrible Todo este gas horrible Tenemos que sacarlo Pero muy fuera Lejos de aquí Lejísimos Ay, pobre Mari Nándale con todo ¿Cuántos ciclos me quedan? 10 ciclos Uff Esto va pero de boleto De todas maneras Los que están adentro Pueden ayudarme con algo muy sencillo Quiero crear un sistema De alimentación En buen estado Que no sea esto Ok Aquí hemos dicho Que esto iba a ser como nuestra ciudad Nuestro pueblo Entonces vamos a tener que empezar a hacerlo Por esta zona Ok Que esa agua fresca Que vamos a empezar a generar Suba Y empieza a abarcar Algunas de estas áreas De hecho Gostría que fuera aquí A ver Vamos a intentar algo ¿Qué pasa si yo pongo Estas zonas de cultivo? Bueno Para empezar No puedo poner estas Porque Me las Me las como esta área Ok Digamos que eso ¿No? Y vamos a poner El térmico Por esta zona Supongamos ¿No? Para los que no pueden pasar Porque pues X ¿No? Aquí no tenemos suficiente oxígeno Por desgracia Es que nunca vamos a tener Exceso de aire ahí Y ahí el problema Donde sí estamos teniendo Es aquí Pero aquí Al parecer Nunca vamos a tener Exceso de aire Entonces estaría fantástico Poder mantener Estos ¿Qué te parece Si destruimos Que destruir aquí Cualquier cosa Me mata Ok Aquí ya estamos Cada vez menos gramos Excelente Y por ejemplo ¿Sabes qué? Vamos a hacer Desmantelar Este cablecito No quiero que funcione Todo el sistema todavía Con que me genere energía Y yo estoy contento Esto no se ha conectado a nada Hambriento Uy Lo lamento mucho Ahora también Me vamos a tener que mandar A reparar esto ¿O qué fue lo que se rompió? No logra Radiant pipe Es desmantelamiento No ¿Cuál es? Tuvía líquido Hermética Waiting for the Ok No es nada de esto Aparecer es algo más de aquí Gracias Qué bueno Qué bueno Cómo vamos acá Gramos Apenas respirable Muy bien Es lo que necesito Chicos ¿Por qué nadie viene de este lado? Tengo prioridad nueva aquí Bueno No lo tenía al parecer Ok Toda esta parte de aquí Quiero que sea una parte fresca Obviamente la parte de aquí arriba También quiero que sea una parte fresca Vamos a intentar poner otro de alimento Vamos a intentar poner otro de alimento en esta zona Ok Vamos a cancelar este Y tenemos qué manera de construir estas escaleras Que no nos sirven para nada Y por ejemplo Toda la parte de aquí arriba Me gustaría cerrarla Muy bien Así Mucho mejor Y esta parte de aquí Va a ser la parte de los alimentos Tenemos que empezar a Preparar cosas muy frescas Ahora Los tubos Los tubos Los tubos Los tubos Ok Habíamos dicho que aquí va a salir material fresco Ok Ese material fresco Va a servir para Primero Enfriar la base Ok Y los cultivos Entonces Esto tiene que entrar Gracias 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 Tubería de líquido Hermética Que me necesito No sé por qué Estaría Roto A ver Vamos a intentar otra vez Tuberías Dios mío No puedo atinarle Desmantelar Y vamos a volver a poner Otro material aquí Ok Tubería hermética Roca sedimentaria No Granito Vamos a poner granito Ok Y espero que con eso aguante Y por supuesto Lo ideal Sería venir Y limpiar Todo esto Ok Cuanto antes Aquí Ya casi sacamos todo el aire Ya casi Ya casi Literalmente Ya casi Dióxido de carbono Es lo que más nos queda Y son gramos Son solo gramos Ok Es muy poco ¿Quién es el hambriento? Ok Esta tubería Que está aquí Que está rondando Por la base De esa forma La vamos a cambiar De orientación Ok La vamos a mandar Por arriba Sí Por arriba Y que continúe Su camino Por aquí Ok Es para que terminen Eso Para mandar A destruir Lo demás Vamos Chicos ¿Cuántos ciclos Dura esto? Ocho ciclos Me quedan Mandamos a destruir Esto Mandamos a destruir Esto No pasa nada Ahí tenemos Energía Que bueno Me alegro mucho ¿Cuánto está generando? 17 watts Es una miseria Pero no pasa nada Porque pues tampoco Estamos así Super necesitados Este ¿Por qué no está Reaccionando? ¿No tienes así Captado que tienes Que mover Todos los shine? Tropical Sege Puffet Beep Ridge Larva Hatchling ¿Por qué no está Reaccionando este? Dos Si pongo que esto Se debe hacer Uno A ver Esta de aquí Tiene señal Guay ¿Pero por qué no está Reaccionando? Esto debería ser En automático ¿No? Aquí tienes un huevo ¿Por qué no lo estás Poniendo en el almacén? ¿Qué pasa contigo? ¿No lo deberías Meter en esta caja? Ok Vamos a hacer lo siguiente Yo creo que voy a cambiar Esto de posición Para que por lo menos Lo puedan trabajar ¿Ok? Gracias Y vamos a agarrar Este Y lo vamos a poner Aquí A la misma altura Perfecto Y te vamos a poner Un riel Y este Pues vamos a poner Copiador Bueno Esperaré que lo construyan Bien Ya son Poquitos gramitos Lo que tenemos ahí Ok Ya podríamos hasta Incluso trabajar Con eso Ok De todas maneras Yo soy muy excesivo Y le voy a echarle Demasiadas ganas A que le saquen Todo A ver Todo esto de aquí No sé por qué No lo han venido Todavía a levantar La puerta de aquí Está bloqueando a alguien ¿Hay alguien que le estemos Impidiendo el pasar? No Todo está perfecto Entonces ¿Qué es lo que sucede? Por aquí ya decidí que sí Voy a hacer un pequeño cambio Ok Vamos a romper Vamos a desmantelar Esta tubería Y vamos a poner lo siguiente Vamos a poner un puente aquí Ya estoy un poco cansado De que no tenga oxígeno siempre Vamos a poner eso ahí Perfecto Y ahora que terminaron con ese tubo Vamos a poner que este Introduzca este Y así vamos a tener por lo menos Esos dos Es más ¿Sabes qué? Olvida lo que dije Olvida lo que dije Cancelo Lo sé Te defraude Te dejé ahí con las ganas Que nada más abarquen dos ¿Qué me parece? Me parece muy buena idea Gracias 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 Aquí tampoco han venido a trabajar Esta parte ¿Cómo vienen a limpiar esto? ¿Y no vienen a limpiar esto de aquí? Pendiente de barrer Sí ¿Y qué prioridad tiene eso? Nueve ¿Por qué no vienen a barrer Lo que está ahí en nueve? Supongo que alguien va a ir ahorita Nice 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 Vamos a subir habilidades Puede ser que no todos tengan los dos Según ya lo chequeé Pero oye Por si las moscas Por ejemplo Catalina Sí ya tienes el máximo Eh Ah pues no sé qué decirte Supongo que te voy a mejorar Esto en Plumería Y tenemos aquí Frost Ah Comida Prefiero a la comida Ok Vamos a ver la tubería Bien la tubería Ya le hicieron Vamos a romper aquí Gracias Me parece excelente Que tengamos esto Esta es muy buena oportunidad Supongo que una vez que vengan a destruir esto Todas estas partes de aquí La van a empezar a trabajar Y prioridades ¿Quién tiene storing? ¿Quién tiene storing? Bird tiene storing O sea para guardar Y Steve también Steve es muy buen minero No sé si realmente le quiero bajar Cabary construir Y ahorita le ponemos al máximo Y ahorita le ponemos al máximo El de guardar A ver si tenemos dos limpiadores Esto puede mejorar Ser más rápido ¿Cuánto más le vamos a sacar acá? Esto me quedan siete ciclos Necesito que vengan por más chicos Vengan por mucho más Porque además esto nada más está sacando aire A lo bruto Porque no hay nada de agua No hay nada que lo cierre aquí Estoy solo generando energía ¿Alguien puede venir? Por favore Por favore 23 watts Nada más Mira Y esto Si lo han dejado ahí Súper abandonado Muy mal chicos Muy mal Gracias 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 Yo supongo que vienes de recoger Cosas ¿Verdad? Eso espero Ahí se rompió No lo puedo creer Voy a poner casilla porosa Ok Aquí No A ver Mari Eres Mari No Catalina Catalina Te voy a pedir un favorzote enorme Sé que esto no es lo tuyo Pero necesito Que me ayudes Con esto Ok Con todo lo demás Le vamos a bajar tu prioridad Ok Necesito que me ayuden a limpiar Eso es lo que necesito ahorita De hecho Catalina Tal vez estás haciendo algo más Roca sedimentaria Ajá De nivel 5 ¿Dónde vas a ir? Uff Ok Entiendo tu caos Obvio lo que dije No Si te necesito A ver A ver si cambio tu prioridad Si Cambio tu prioridad Gracias A ver si alcanzas Por lo menos A llevarte algo Porque estamos a punto De comenzar Y aquí ya no hay casi nada Miligramos Poquito de nada Poquito de nada Es más ¿Sabes qué? Si puedo poner un storage Por acá Si podré Será que pueda Mandarte Para construir Son buenísimos Van a venir corriendo A construir esto Van a ver Dice que nada ¿En serio no vinieron Por el huevo? Ah Chiquitín Bueno Tenemos esto Que dice Aquatic Critter Good Fry Todos Vamos a echarle a todos Quiero que todos los chiquitines Los manden para allá Mira nada más Otros dos huevos Ahí abandonados Esa es la energía Que se está desperdiciando Mucha energía desperdiciada Bueno Continuamos con esto De los tubos Ok ¿Qué te desmotiva? ¿Qué les desmotiva Avanzar por aquí chicos? A ver Voy a mandar a desmantelar esto Sé que lo van a hacer rápido Así que voy a esperar A que pase Esto ¿Qué temperatura? 33 grados centígrados Bueno Ya terminó de pasar Así que Andamos a reconstruir Alguien va a venir Lo más seguro Tengo a todos los duplicantes En esta zona Ahí viene alguien Ok Listo Excelente Y vamos a mandar a sacar Todo esto Ok Quiero fuera Y obviamente Quiero continuar con este tubo Blup blup Y listo Por ejemplo Vamos a empezar a mandar A reconstruir todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Hasta ahí Porque todavía no he decidido Cómo va a ser el sistema Ok Hambriento Sí Está bien Que estés muy hambriento Es sano Supongo que vamos a hacer Una división Sería lo ideal Podríamos hacer una pequeña Válvula para sacar Un poco de agua De hecho Sí No es mala idea Qué bueno Qué bueno A ver ¿Quién es el hambriento? Porque puede ser Una situación delicada Bueno Aparentemente no Esta agua está caliente Como es de suponerse 38 grados centígrados Aún tengo oportunidad Yo lo que quiero Es un zigzag Aquí Que no afecte O sea Tengo que pasar por aquí Tengo que pasar por aquí Y parte de esta agua Que va a salir por aquí Salió el acento Va a tener una función Muy importante Muy bien Esto que tenemos aquí Es arena Wolfrite Arenisca Muy bien Vamos a poner Minerales Mineral en bruto Tenemos arenisca Solo lo barrido Solo lo barrido Bueno Vamos a poner aquí Todo el mineral en bruto Todo mineral con sublito Todo mineral Todo esto Lo vamos a poner Salió el acento Salió el acento Todo esto Y solo lo barrido Y vamos a ver Si así O lo menos Pueden intentar guardar Esto más rápido Porque esto está en Cinco ciclos Y ya casi Hemos sacado todo acá ¿Qué nos queda? Dioxido de carbono ¿Realmente estamos gastando Tanto en solo Dioxido de carbono? Sí Sí lo estamos haciendo Así soy Así soy No lo puedo negar Ok Esto está haciendo Nada más un desgaste De energía Inservible Inútil Pero es nuestro Ok Dice que no tiene energía Sí por supuesto Que no tiene esa energía Y ¿Qué? Un momento ¿Por qué no le pusieron esto? ¿Cuál es el que mejor Aguanta? Sobre temperatura Oh Está buenísimo A ver si así funciona Por cierto Esto es comida Chicos No lo quería decir Porque son adorables Pero eso son comida Dentro de poco Van a ver Cómo empiezan a llegar Unos filetes De Pips No Malísimo esto Buenísimo eso Buenísimo aquello Aquí podemos hacer Justamente lo mismo De hecho Como son de lámparas Hasta puedo hacer Ese sistema más apretado Más justo Pero bueno Lo checamos después Ok Estos son de tres pisos Aquí también podríamos Hacer nada más Tres pisos Uno Dos Tres Y aquí podríamos Empezar a poner Otros de cultivo Pero esto podría ser De otro estilo Ok Para no gastar tanta agua Ya voy a poner uno de estos Porque pues no pasa nada Ok Luego vemos Qué hacemos Con lo demás Tuti Tuti Si yo sé Suena Suena chistoso Vamos chicos Ok Esto ya está ¿Verdad? Apareció algo nuevo aquí No pasa nada Ya vamos a venir a cerrar esto Ok Voy a esperar que vengan así A limpiar ese pedacito allá Y listo Esto cuánto le falta Cuatro ciclos Ok Esos son los últimos ciclos Aquí quiero poner otro motor de vapor Porque esto me lo va a permitir Así de sencillo Ah bueno Aquí tendríamos que poner otra cosa Y lo ideal sería Que sea de acero Ok Y por supuesto Descubrimos que tenemos cerámica Así que vamos a utilizar la cerámica Y listo Ok Aquí arriba esto lo vamos a destruir Ya lo verán Poco a poco Uff Es mucha Mucha presión para esto Pero lo vamos a intentar Aquí no puedo creer que todavía haya aire Es sorprendente Es ridículo Es ridículo Es sencillo Ridículo y punto Esto cada vez baja más Baja más Baja más Aquí si no construyen esto Pues tampoco vamos a poder avanzar mucho Ay Dios mío Ciertamente cuando esto avance Las máquinas van a estar trabajando en automático Casi casi Y aquí Estoy abriendo la posibilidad de poner posiblemente Otro motor de vapor Son posiblemente No estoy seguro Vamos a sacar este chiquitín Y vamos a poner esto Copy settings Nos vamos a poner acá Y vamos a conectar Este cable Aquí Y ups Vamos a volver a ponerlo del cable Porque tenemos que eliminar este de acá Excelente Bien mis niños ¿Cómo van esto? Bien ¿Dónde están? Excelente Tú vienes a construir Gracias Vale Un millón Cerámica Excelente Excelente Desde ahí Y desde ahí Chulada Ahora sí Ya puedo mandar a cerrar esto Igual prioridad 9 Y San Se acabó Aquí no lo puedo creer Que todavía haya Es increíble Pero todavía hay Este sistema de aquí Me gusta Estamos aprovechando Toda esta agua Oh Veo que aquí hicieron Unos cuantos arreglos Nada mal Nada mal Estoy bastante Contento y complacido Con lo que hicieron acá Vamos a poner esto así Listo Aquí todo es petróleo Aquí Todo esto es lo que estamos buscando Y necesitando ¿Hay más fuentes de petróleo Por aquí que no veo? No Aparentemente no O no sé Digo A simple vista Yo no lo veo Todo esto de aquí Podríamos irlo picando Y dejando solamente Un estanque enorme de petróleo Obviamente El único feo de la familia Es este Este es el único Que tenemos que sacar de ahí Este está todavía En 500 gramos Ay no lo puedo creer ¿Esto con qué Lo estaban haciendo? Cobre Increíble Pero se echó a perder Increíble Supongo que la temperatura Está subiendo demasiado Tampoco es que sea tanto Pero entiendo 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 Le debe haber caído Algo muy caliente Vienes a construir Excelente Granito 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 Pan 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 Bien Esto ya Básicamente se manda a hacer solo De hecho yo ya puedo poner Una escalera aquí Y aprovechar lo que queda de tiempo En terminar las demás partes del tubo Ok Muy bien Sacando todo esto de nuevo Chulada Aquí es el único lugar que me hace falta Ya sé cuánto tiempo falta Para que se active Por cierto me va a derretir esto Lo va a destruir En tres ciclos Yo independientemente De cómo quede esto Yo voy a sacar lo que pueda de aquí Una vez que quede Como un ciclo dos Porque De verdad Ese vapor Destruye todo Lo que no está contenido Nice 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 Quiero volver a ver esto Excelente Entonces quiero poner una pequeña válvula De líquido Mira la quiero poner Justo aquí No quiero que sea una Como cuestión de preferencia Ok Si el líquido no funciona Vuelve al sistema ¿No? Esa es la intención Y si el líquido Si funciona Sale del sistema Ok Cuando salga del sistema La intención es que luego Regrese a él Ok Pero no quiero que esto Se caliente Ok Tal vez aquí Debería poner otro tipo De sensor Y si el agua No está tan Caliente Que tal vez al principio Si lo sea Pueda regresar A las plantas Si yo creo que si Sería lo ideal Como vamos Este es el oxígeno Bien Gas respirable Ahí va desapareciendo Poco a poquito 20 gramos Miligramos Miserables Tres ciclos todavía Tenemos chance Tenemos chance Vamos a crear esto Lo de la válvula Ok Quiero que una cantidad De líquido Constantemente Este Yendo Ya Hacia los cultivos Ok Aquí tengo que poner Estas Y Seguimos Hacia los cultivos Le fallé Por tantito Listo ¿Con qué lo estoy haciendo? Granito Ok Nada mal Por un segundo Creí que se usaban Cerámica Y dije No Bien Esto ya está Muy cerca de terminar Y así vamos a tener Esta zona fría Independientemente De lo que haga Nuestra otra fuente De este De enfriamiento De hecho Vamos a poner Termómetro Y vamos a ver Uy No Así como que mucho cambio No La verdad no Bueno chicos Eso ha sido todo Como siempre Yo los invito A que le den like Al video A compartirlo Y suscribirte Si no estás suscrito Bueno Nos vemos en otro episodio Y esperemos que podamos Arreglar este motor Muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!